Y bien amigos, ¿qué saben de la artemia? La artemia salina es uno de los alimentos más requeridos para la crianza y desarrollo de nuestros compañeros en la cuarofilia. Aquí pueden observar cómo la comunidad ya después de 44 horas ya eclosionó. ¿Qué necesitamos? Alrededor de 3 litros de agua, échale en una cantidad de sal considerable, quiere decir que quede sobresaturado el medio, es decir que quede más cantidad de sal que de agua. Entonces, después de diluir esta sal, que se ve un poco como entrepañosa, o sea se ve oscuro, entonces allí ya pueden adicionar bicarbonato. Una vez adicionen bicarbonato hacen el montaje para que la manguera quede en el fondo y puedan colocarle un aireador y este aireador le dé movimiento a la artemia. Ella necesita movimiento durante todo el tiempo de la eclosión. Y luego después de las 44 horas, como les indiqué, ya se va a ver algo así, pero siempre y cuando agreguen la artemia. La artemia nosotros que agregamos suficiente para este espacio es 3 porciones del rabito de una cuchara. Sí, es muy poco el extremo de una cuchara. Es muy poco lo que nosotros le adicionamos, entonces con una luz, ya lo que hacemos aquí con mi hermano es juntarlas todas y pues con el mismo conducto de aireador nosotros vamos a ir sacándolas. Es decir, esto es totalmente automático amigos. Ya saben, aquí hay interno la artemia salina, 98% de eclosión. Ustedes mismos se pueden estar dando cuenta. No olviden comunicarse a nuestro número 301-388-9128.